Eso Y nuevamente Los latón Haciendo Música para esos corazones Para que gocen Se enamoren Con mucho cariño ¡Sí! Música Te haces la difícil Yo no sé por qué Sin tanto tiempo Que nos conocemos No puedo comprender Por qué tu desamor Dame una explicación Por qué dices que no No puedo comprender Por qué tu desamor Dame una explicación Por qué dices que no Quiero saber La clave Llegar al punto Mágico En cada beso tuyo Déjame que te entregue Mi ardiente deseo Quiero saber La clave Llegar al punto Mágico En cada beso tuyo Déjame que te entregue Mi ardiente deseo Música 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 Escoge tu la forma Música 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 Quiero saber Quiero saber La clave Llegar al punto Mágico En cada beso tuyo Déjame que te entregue Mi ardiente deseo Quiero saber Quiero saber La clave Llegar al punto Mágico En cada beso tuyo Déjame que te entregue Mi ardiente deseo Llegar al punto Música 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 Música